Bueno familia, y estamos siguiendo aquí en la Ruta a la Prosperidad y pues hemos encontrado unos empresarios y emprendedores que nos muestran su visión aquí en la 4.0 Colombia, que se está desarrollando en el marco de Conferias con la IA, Inteligencia Artificial, y pues no puede quedar afuera lo que son los servicios, servicios de empleados domésticos, aseo empresarial, niñeras, cuidado de adulto mayor, toderos, lavado de muebles, ese es un servicio que se une a nuestra comunidad para mostrar esta visión y que mejor que Sandra nos pueda indicar de que se trata este maravilloso servicio, bienvenida Sandra al canal. Buenas tardes, bueno nuestro servicio principal es el servicio de aso limpieza para hogares y también para empresas, adicional de eso también podemos ofrecer servicios de toderos, de niñera, de lavado de muebles, se me olvidó. Y todo lo de una app simplifica la vida con su servicio. Bueno, Sandra, ya saben cuando asomamos el micrófono lo que puede suceder. Y entonces esto es un tema de seguridad para sus hogares porque pues cumple con un control total desde una aplicación. Miren, yo ya me prendí la empresa y si ven, no hago parte de ella, pero queremos hacer un convenio para que ustedes tengan este servicio. Así que Sandra, ¿dónde podemos acceder a este servicio? Además que la red interamericana de negocios pues va a ser parte de este portafolio para que podamos tener ese beneficio, ¿verdad? Sí señor, para nosotros pueden acceder al servicio a través de nuestra página web www.surpremium.com.co y adicional pueden acceder también a nuestra app que la pueden descargar a través de Play Store o App Store y nos llamamos Ser App. Excelente, bueno, Ser App parte de Red Interamericana. Nos despedimos de todos ustedes y pues gracias, Sandra, por la información. A ti, que tengas buen día. Bueno, feliz tarde, bendecido día y gracias. Síguenos en las diferentes redes sociales. Chao.